Se acabó la guerra, se acabó este vino De balas muertas, llenas de sal Ya cambió el destino, nació vida nueva Un nuevo camino, el cual habrá Se acabó la muerte, el sol ha nacido Ya no existe el ruido, llegó la paz Y aún me queda fuerza en la sangre Porque estás conmigo, sobreviví contigo Y quiero celebrar, y aún me queda fuerza en la sangre Y perdí amigos, siguen aquí conmigo Y sé que mi camino, ellos me guiarán Con el mariachi internacional del real Sí señor Se acabó la guerra, muchos se han ido Guerreros caídos, memorias de sal Ya cambió el destino, nació vida nueva Un nuevo camino, el cual habrá Se acabó la muerte, el sol ha nacido Ya no existe el ruido, llegó la paz Y aún me queda fuerza en la sangre Fuerza en la sangre Fuerza en la sangre Fuerza en la sangre Y perdí amigos, siguen aquí conmigo Y sé que mi camino, ellos me guiarán ¡Muchas y Lessons! ¡Muchas y Lessons! Y sé que mi camino, ellos me guiarán En la sangre de la sangre Gracias.